El gran comedor ¿Qué tramos ahora? ¿Qué tramos ahora? Me alegra que vinieras Sebastián, recibí tu lechuza ¿Qué ha pasado? Ominis habló con Anne acerca de lo que pasó con mi tío Solomon Ella cree que debería pagar por lo que hice Sin embargo, no me delatará Dice que la culpa con la que tengo que vivir ya es castigo suficiente Lo siento mucho Pero me alegra saber que al menos puedes intentar pasar página Lo cierto es que he perdido a mi hermana Mi gemela Para siempre Se niega incluso a verme No puedo culparla No puedo culpar a ninguno de vosotros por haber dejado de confiar en mí Todos creíais en mí Y os he fallado Puede que Anne solo necesite tiempo Seguro que un día podrá perdonarte Ojalá tengas razón Soy consciente de que no puedo deshacer lo hecho Pero puedo intentar compensarlo todos los días A Ominis y a ti os debo todo por estar a mi lado No ha sido fácil Pero creo en ti, Sebastián Vi algo en ti ya el primer día en clase de defensa contra las artes oscuras Parece que fue hace tanto Gracias No sé qué me depara el futuro Pero me alegro de tener tu amistad Me alegra que vinieras a Hogwarts ¡Suscríbete al canal!